Te tengo otras dos traducciones que te pueden servir muchísimo para conectar ideas. So has to in order to. Pon atención a la diferencia con las que te expliqué anteriormente. He is studying English, so has to travel to Canada. Él está estudiando inglés para viajar a Canadá. Recuerda siempre, no palabra por palabra, porque entonces estaría aquí imposible. ¿Cómo traduzco so? ¿Cómo traduzco as? ¿Cómo traduzco to? Interprétalo, ¿va? Para así, o con el fin de. He is saving money in order to buy a car. Si te fijas, a diferencia de las que te expliqué en el video anterior, aquí no necesitamos oraciones completas después. Aquí solo complementamos. He is saving money, él está ahorrando dinero para comprar un auto. In order to buy a car. Con el fin de comprar un carro. Interpretación. No traducción. No palabra por palabra. Ideas completas. Suscríbete a mi canal de YouTube, de Facebook, TikTok. En todos lados soy Teacher Ignacio Chávez y en todos lados me va a encantar ayudarte. Nos vemos en la próxima.